El jueves se va a jugar otro clásico, un River y Boca. Lo cierto es que hay un escándalo justamente por la venta de las entradas en Boca, Pablo. Siempre sucede esto. El estadio, lógicamente, quedó chico, esto se sabe. Pero al margen de todo, para tratar de sacar a la gente de las boleterías donde canjeaban aquel adicional, porque el hincha de Boca tiene que pagar 130 pesos, además de ser socio por este partido, bueno, eligieron la cadena Pago Fácil. ¿Qué pasó? Llegaban allí, había gente pagando impuestos habituales. Había otras que estaban cerradas por cuestiones de seguridad. Hubo avivadas de todo tipo. A tal punto, por ejemplo, en la calle Gascon, uno apareció con un cochecito, canjeó 10 entradas y después que las canjeó, no tenía ningún bebé. Sacó un suéter y debajo había un casco. Y desarmó y se fue en su moto. Imagínate la indignación de la gente que tenía una fila de 300 metros. Claro, tuvo prioridad porque todo el mundo entendía que estaba con un bebé. Entonces, todo eso además es provocador, porque eso lo hizo cuando salió, bueno, un caos. Por esto se fueron más de 50 hinchas a la puerta 2 del estadio de Boca y empezaron a romper la reja para ingresar y de hecho ingresaron. Pero ahí no hay ninguna solución posible. Bueno, Boca agotó las entradas en 90 minutos. Peripecias, cuestiones insólitas, provocaciones. Pero lo más grave de todo esto, para este partido que es definitorio, es que continúa la reventa de entradas por Mercado Libre, a La Maula, todas las cadenas que conocemos a través de web comerciales. Bueno, se venden a 19.000 pesos, a 5.000. Algunas seguramente serán falsas, otras no tanto. Pero lamentablemente, esta es la realidad que vivimos para un superclásico, que en lo deportivo, por supuesto, es otra cuestión y ya vamos a hablar de las novedades. Primero, escuchemos a los hinchas de Boca, después de lo que ocurrió esta tarde, allí en La Bombonera y en todas las bocas, despendió de Pago Fácil. Lo que está pasando es que esta dirigencia puso a la venta las entradas el día de hoy para los pagos fáciles, y algunos pagos fáciles abrieron en provincia alrededor de las 8 de la mañana, y esta situación nos la avisaron. Entonces, muchos socios, pensando que habría las 9 y 10 de la mañana, ya cuando fuimos nos quedamos sin entrada, y esto va en contra del estatuto del club, porque todos los socios tenemos derecho a venir todos los partidos de local que juegue Boca pagando nuestra cuota al día, y también tenemos derecho a comprar los adicionales en caso de partidos internacionales. Y sé que por internet están revendiendo entradas, y alguien se las dio a esa gente para que revenda. O sea, gente que no le vendieron a los socios, que se quedaron o no sé, y se pusieron a la reventa a precios viles, porque una entrada vale 130 pesos y están 5.000, 6.000 pesos. No vengo a romper nada, vengo a pedir respuesta a lo que me pertenece a mí, a todos ellos que están acá, que son socios activos. Una respuesta, porque después las entradas están en Mercado Libre, las entradas están en el Hotel Madero, las entradas las tiene la barra. Entonces no nos tomen más de pelotudo, que nos den una respuesta, no pedimos más nada que una respuesta.